¿Cuál es el sentimiento cuando tú has visto a Pogacar con ti en el final de la carrera? Pues el sentimiento que me iban a doble malas piernas, es lo que ya me dolían. La verdad que, no hombre, pues para mí es bonito ir un rato detrás de Tadej. Sabía que cuando lo hiciera así iba a ir al palco, pero bueno, oye, ha sido bonito y he disfrutado esta carrera que siempre me gusta. ¿Cómo ha sido este día delante del kilómetro 0 o más o menos? Pues ya ves, en la fuga todo el rato, para adelante, para adelante, para adelante, sabía que venían los gorilas por detrás, así que digo, pues cuanto más tarde me cojan, más rato estoy delante, ¿no? Y fíjate, me ha cogido Tadej y bueno, he durado poquito, pero bueno, luego me ha agarrado ahí al grupito y bueno, la verdad que es una experiencia chula, una carrera bonita, enhorabuena a la organización, enhorabuena a Montparler, porque bueno, pues una clásica así en España también da gusto, ¿no? No tiene que ser todo en Bélgica y en esos países, así que nada, ahora centranos en la Andalucía, donde tenemos ahí buen equipo también y a por todas. ¿Quieres mucho? ¿Los tiros a ti? ¿Los tiros a ti? ¿Los tiros a ti? ¿Los tiros a ti? ¿Yo el este rato? Sí, vamos, me encanta. No, la verdad que no, la verdad que yo soy escalador y estas cosas de piedras en el suelo no es lo que más me gustan, pero bueno, hoy en día hay que hacerse todo. Muchas gracias. A vosotros.